Buenas tardes, voy a un poco coordinar esta mesa introductoria. La verdad es que para cumplir los objetivos que ha marcado el director de estas jornadas, hemos pensado en invitar a una persona que yo creo que cumple bastante bien estos objetivos. Esta palabra de provocación de apertura me parece fuerte, pero de alguna forma yo lo escuché hace poco y he leído algunos de sus libros. Realmente yo creo que nos puede servir como cierta provocación y además, como a mí me toca presentarlo, realmente cuando leí su currículum, realmente no sé si es repetirlo todo. Pero de alguna forma es matemático, es doctor en ciencias políticas, hizo la tesis sobre los verdes alemanes. Es poeta, traductor de poetas franceses y de dramaturgos alemanes, es decir, una persona que realmente ha tocado muchas teclas. Ha enseñado docencia, ahora está como profesor de filosofía moral en la Autónoma de Madrid, también hizo docencia aquí en la Universidad de Barcelona. Y sobre todo ha escrito mucho sobre ensayos políticos, ensayos filosóficos, sociales y especialmente cuestiones ecológicas. Tiene muchos libros, yo no sé si es el último, pero ética extramuros del 2017, sociología y medio ambiente, el siglo de la gran prueba y estos serían muchos más. Pero yo leyendo un poco su biografía y escuchándole, de alguna forma, creo que es una persona que realmente vive lo que predica, es decir, lo que explica. Realmente también ha estado metido en movimientos sociales, tengo cierto redactor de la revista Mientras Tanto, que tuvo su papel, militante ecologista, ecologistas en acción, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que de alguna forma, yo creo que puede ser muy sugerente como provocación de apertura. Bien, pues muchas, bueno, muchas gracias por la invitación a acompañaros en un tramo, ¿no?, de la reflexión conjunta, pues estos, en estas, estos dos días de las segundas jornadas. Y, bueno, felicidades a Cristianismo y Justicia, ¿no?, por poder festejar 35 años y los 200 cuadernos que seguimos mucha gente en muchos lugares. Nos hablaba hace unos minutos Álvaro Alemán de la necesidad de actualizar constantemente la opción fe y justicia, nos decía, ¿no?, cómo van cambiando las circunstancias, cómo van apareciendo nuevos problemas o modificándose la manera en que se plantean problemas antiguos. Y eso es así, muy señaladamente, si pensamos en cómo vivimos los seres humanos en la biosfera de este tercer planeta del sistema solar. Uy, se cayó algo. No es que se trate de problemas nuevos, ¿no?, llevan decenios con nosotros, pero sí que están planteándose, pues, de forma mucho más acuciante en los tiempos que vivimos ahora. Estamos chocando con mucha violencia contra los límites biofísicos del planeta Tierra. Ese es, quizá, el determinante mayor de la situación en que nos encontramos en este siglo XXI, que yo, efectivamente, llamo el siglo de la gran prueba. Si no quisiéramos decir, el gran problema, pues, sería, sin duda, uno de los dos o tres grandes problemas. Y estamos en un curso, en un curso que no es solo de sociedad, sino un curso de civilización. Podríamos pensar todo el siglo XX como un siglo de crisis civilizatoria, ¿no? La expresión no es de ahora, aunque la estemos usando a comienzos del siglo XXI. Pues, hay todo un intenso debate sobre esa cuestión en esos términos de crisis de civilización ya durante la Primera Guerra Mundial y en la salida de la Primera Guerra Mundial. O sea, que es un asunto que recorre todo el siglo XX, aunque se vea opacado o desaparezca en parte en esos decenios bastante excepcionales que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, con ese periodo, pues, digamos, de capitalismo relativamente domesticado y expansión económica enorme y repetible, ¿no?, de eso que llaman los franceses, pues, los 30 gloriosos, en fin, esos tres decenios y pico de rápido crecimiento económico en los centros del sistema mundial. En ese periodo perdimos un poco de vista lo que hubiera debido de ser una conciencia de crisis muy aguda, que estaba, ya digo, ahí desde ese descarriarse tan evidente, ¿no?, de la civilización europea con la Primera Guerra Mundial y lo que luego sigue, pues, a lo largo de todo el siglo XX. El curso en el que estamos, ¿no?, eso que los anglosajones llaman el BAU, el Business as Usual, nos conduce a algo que solamente se puede llamar, ¿no?, en dos palabras, ecocidio más genocidio. Eso no son términos exagerados, ¿no?, es exactamente el curso que están siguiendo nuestras sociedades. De hecho, en parte, pues, estamos ya dentro de esos procesos, pero parece que ni siquiera acabamos de calibrar bien en lo que pueden convertirse en los decenios que vienen, ¿no? Vivimos en un tiempo que va a ser, que es ya y que va a ser todavía más, pues, de rupturas, de discontinuidades y de crisis entrelazadas y tenemos muchas dudas, ¿no?, sobre hasta qué punto, pues, estamos en disposición de responder medio bien, ¿no?, a esa gran prueba. Se me invitó hace ya meses, cuando se estaba preparando la jornada, a una reflexión que sería una de las formas de abordar este asunto sobre el humanismo, sobre la cuestión del humanismo, ¿no? Podríamos introducirnos, pues, más directamente en el asunto examinando algunas de las aristas en que tiene lugar, las formas en que tiene lugar, pues, ese choque contra los límites biofísicos del planeta, ¿no? Lo hacíamos, por ejemplo, en esta misma ciudad de Barcelona hace pocas semanas en unas jornadas interesantes que se celebraron en el MACBA con el título de petróleo, ¿no?, donde de manera, pues, más analítica y ordenada íbamos viendo algunas de esas, de las dimensiones de ese choque, ¿no? El calentamiento global, la crisis energética manifestada, sobre todo, pues, en la llegada al cénit o pico de las fuentes de energía no renovables que tenemos, en fin, que es inmediato, que tenemos justo ante nosotros y, entonces, las perspectivas también de descenso energético ante las sociedades en las que estamos, la hecatombe de diversidad biológica que está teniendo lugar, la degradación general, ¿no?, de las condiciones de habitabilidad para los seres como nosotros de la biosfera, pero, bueno, eso tiene raíces, esos fenómenos, ¿no?, que hoy se manifiestan con toda esa violencia, pues, tienen raíces profundas, raíces que nos llevan rápidamente a pensar, pues, en términos de cosmovisiones, de paradigmas culturales, ¿no?, de los valores y las creencias básicas de nuestras sociedades, de manera que también la reflexión sobre el humanismo, pues, nos puede servir bien para avanzar en este diálogo. Y quería empezar la propuesta de reflexión por una actividad que, en comparación con los problemas mundiales, realmente titánicos a los que hacemos frente, que acabo de evocar, ¿no?, algunos de ellos, ¿no?, el calentamiento climático, la acidificación de los océanos, la desforestación, fenómenos que tenemos, para los cuales tenemos incluso que inventar palabras, como están haciendo los biólogos que nos hablan desde hace no tanto de desfaunación, ¿no?, para referirse también a lo que estamos haciendo a los otros animales, la destrucción de suelos fértiles, la inundación de zonas costeras, la escasez de agua dulce, la alteración de los ciclos biogeoquímicos globales, ¿no?, como el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, esas perspectivas de descenso energético, de crisis energética, la forma como estamos esquilmando la riqueza mineral de la corteza terrestre, de manera que estamos en sociedades en las cuales el paradigma de lo que hacemos al final, pues, se materializa casi como una mina a cielo abierto, ¿no? Nosotros eso lo vemos con más distancia porque, en general, las minas a cielo abierto de la cual vienen los minerales y metales a nuestras sociedades están más lejos, pero también en el proceso en el que nos encontramos, pues, también eso se nos va acercando cada vez más a los centros de este sistema globalmente tan injusto que tenemos, ¿no? Hay mil mecanismos entre los cuales esos centros expulsan problemas y daños hacia las periferias, pero precisamente por la saturación, por la extralimitación en la que nos encontramos, pues, también eso llega cada vez más cerca. Entonces, tenemos ahora, pues, más conflictos también extractivistas en nuestro país, ¿no?, cada vez más. Bueno, frente a todo eso, yo voy a iniciar la reflexión con una actividad que parece casi una travesura infantil en comparación con esos problemas, ¿no? Amontonar piedras, cosa que están haciendo a cantidades crecientes de turistas en varias zonas del litoral, ¿no? Decía hace poco La Vanguardia, el mes pasado, en un artículo sobre este asunto, que se trata de una moda aparentemente inocente que está arruinando los ecosistemas costeros de Baleares y Canarias. Y decía el periodista, no faltará mucho para que también salte a las playas rocosas de la península, apilar pequeñas piedras como una pirámide, una forma de decir fulano estuvo aquí, tal como en los años 80 se acostumbraba a retratar con un grafiti en una roca o a garabatear con una navaja en un árbol. Turistas que llegan a una zona rocosa en la costa y se ponen a amontonar piedras. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el calentamiento global? Bueno, por la vía del turismo masificado llegaríamos muy rápidamente al calentamiento global, pero no quería ir por ahí, ¿no? El levantar montones de piedras no es una novedad, lo hemos hecho los seres humanos en muchas circunstancias, en muchas culturas, ¿no? Los inuit, por ejemplo, en tierras árticas erigen esos montones antropomórficos, ¿no? Como forma de ser humano de losas de piedra que llaman inoxuk y que les sirven como puntos de orientación. O también en Asia las culturas budistas y taoístas, pues suelen amontonar rocas como una manera de representar el equilibrio interno, ¿no? La armonía interior a la que aspiran, aspira el ideal cultural, pues en estos lugares, ¿no? También las culturas amerindias en América del Norte y del Sur levantaban túmulos parecidos en sitios sagrados y también las culturas celtas, ¿no? En Irlanda, por ejemplo, en Escocia, los cairns también tienen que ver con esto, ¿no? Claro, el turismo de masas actual es otra historia, no se está ahí pretendiendo, pues, en fin, indicar una orientación en medio de un desierto ártico o señalar un sitio sagrado, ¿no? Esos montones que están proliferando en todos los tramos de la costa rocosa, ¿no? Y sobre todo en algunas zonas de Baleares y de Canarias, explica un biólogo, portavoz de un grupo ecologista local, generan un impacto muy claro sobre la biodiversidad de la costa, puesto que al mover las piedras se dejan al descubierto raíces de plantas y hábitats ocupados por animales invertebrados, sobre todo insectos y moluscos, lo que altera un entorno delicado en el que viven especies vegetales que son únicas en el mundo y endémicas de las islas, ¿no? Explica un biólogo y ecologista. De nuevo, parece una minucia en comparación con esos problemas de ecología global a los que me estaba refiriendo antes, ¿no? Y sin embargo, creo que hay aquí dos elementos dignos de reflexión, ¿no? El primero, más sencillo, es la cuestión de la escala, ¿no? Buena parte de nuestros problemas tienen que ver en esa relación tan distorsionada humanidad-naturaleza, son problemas de escala, prácticas que pueden ser inocentes a pequeña escala, se convierten en problemas mayúsculos en el escalamiento de esas prácticas, ¿no? En sociedades masificadas, los animales imitativos que somos los seres humanos generalizamos con entusiasmo prácticas que entonces se convierten en destructivas. Hoy, en esas costas de Ibiza, Mallorca, el Parque Nacional del Teide, en las playas de Tenerife, en otros lugares también, miles de turistas erigen sus propios montículos, después se hacen sus selfies para dejar constancia de que yo estuve aquí y van dejando tras de sí un ecosistema alterado, ¿no? Se impide que las plantas puedan crecer, se altera el tránsito de la fauna y esto, digamos, bueno, se está convirtiendo en algo explosivo. Bien, impactos entonces en ecosistemas locales, pero la segunda cuestión de mucho mayor calado se refiere a esa necesidad de dejar constancia, ¿no? Del yo estuve aquí, ¿no? Que decía el periodista de la vanguardia, antes pues la gente hacía un graffiti en las... con tremenda inconsciencia también, ¿no? A lo mejor en una cueva paleolítica pues tenía que dejar constancia de que allí estuvo o grabar pues en la corteza de un árbol milenario también a navaja pues el paso por allí. Podemos preguntarnos, ¿para qué levantar pirámides de piedra? Ya sean estas pirámides pequeñitas, ¿no? Del turismo masificado o las de los antiguos faraones de Egipto. La verdad es que este, también reflexionado sobre este asunto del levantar pirámides, nos llevaría lejos, ¿no? Lo que llamamos civilización para bien y para mal tiene mucho que ver con el levantar pirámides. Empieza efectivamente pues con los ziggurats en Mesopotamia y con las pirámides en Egipto y acaba en la construcción de rascacielos en los centros financieros en los que se concentra ahora tanta dominación, ¿no? Y eso sin mencionar las tramas piramidales que no son una anécdota en la economía en la que nos encontramos sino que tienden a ser un fenómeno, en fin, el conjunto de esa economía podemos verlo en cierto sentido como una gigantesca trama piramidal, estafa piramidal, ¿no? Bueno, aquí aparece en ese amontonar piedras, a veces en escala masiva, ¿no? Para construir pirámides un móvil esencial de la conducta humana. El miedo a la muerte, nuestra dificultad para asumir nuestra mortalidad de forma constructiva. ¿Qué hacemos con la muerte? Con nuestra genitud, vulnerabilidad, mortalidad. Acaba definiendo en muy alta medida cómo vivimos personal y colectivamente. En una entrevista lo planteaba con mucha crudeza Gabriel Albiac hace un par de años. Decía textualmente, un bicho que es mortal, ¿no? Un animal como nosotros, que somos mortales y sabemos que lo somos. Un bicho que es mortal y que al mismo tiempo lo sabe, ¿cómo demonios se las apaña para no exterminar a todo lo que hay alrededor? Decía Gabriel Albiac. Y decía decenios antes, Canetti, Elías Canetti, revolviéndose contra la muerte, escribió, lo terrible no es que los animales se devoren unos a otros, pues ¿qué saben de la muerte? Que los hombres que sí saben lo que es la muerte sigan matando, eso es lo terrible. Ha habido antropólogos, pensadores importantes como el antropólogo Ernest Becker en un libro de 1973 importante que se llama La negación de la muerte, lo publicó aquí en Barcelona Cairós hace ya tiempo. Becker sostuvo la tesis de que la actividad humana es impulsada en gran parte por esfuerzos inconscientes para negar y trascender nuestra mortalidad. Decía, construimos el carácter y la cultura para protegernos frente a la conciencia devastadora de la impotencia subyacente y el terror de nuestra muerte inevitable. Esa es también la perspectiva que ha desarrollado, por ejemplo, el sociólogo y filósofo polaco británico Sigmund Bauman, que murió hace pocos meses, en un libro que se llama Mortalidad, Inmortalidad y otras estrategias de vida. ¿Cómo respondemos a la circunstancia que es absolutamente básica de la finitud y la vulnerabilidad humana? Podemos hacerlo, y hay por desgracia demasiados ejemplos al alcance de la mano, acaparando recursos y tratando de dominar y explotar al otro, conquistando colonias y esclavizando a otros seres vivos, seres humanos y también otros seres vivos. Escribía María Miss, una ecofeminista alemana, Las mujeres, la naturaleza y los pueblos y países explotados son las colonias del hombre blanco. Sin esa colonización, o sea, sin su subordinación en aras de la apropiación predatoria, no existiría la famosa civilización occidental ni su paradigma de progreso. Esa es una respuesta y por desgracia ha prevalecido en cierta forma en ese tiempo de civilización, de construcción de pirámides que tenemos tras nosotros. Pero también podemos responder y lo hacemos a veces con compasión, solidaridad, respeto, coraje y responsabilidad. Y es esa, claro, la segunda clase de respuesta que nos importa promover a todos los niveles. ¿Qué hacemos frente a la muerte? Es entonces una pregunta muy decisiva. Como vemos, una práctica aparentemente banal, ese levantar montoncillos de piedras y hacerse una foto junto a la costa, nos ha conducido a estratos profundos de la condición humana rápidamente, los que tienen que ver con los valores básicos, las creencias fundantes, las cosmovisiones. Y se diría que si de veras deseamos hacer frente a la crisis ecológico-social, este nivel hay que considerarlo. No es que sea el único. Hay muchas cosas urgentes que necesitamos abordar. En fin, sería fácil hacer un rápido recuento de crisis abiertas en ese terreno, que exigen decisiones, respuestas inmediatas, que ponen en apuros a las administraciones locales, a las autonómicas, a las estatales, al mundo entero en realidad, porque necesitaríamos un tipo de respuestas políticas de alcance planetario que hoy por hoy no somos capaces de poner en marcha. Pero más allá de esa inmediatez en la que por lo demás, pues casi todo, hacia la que casi todo nos empuja en la clase de cultura en la que nos encontramos, también deberíamos ser conscientes de esas raíces profundas de los problemas, en eso que para abreviar podemos llamar cosmovisiones. Aquí podríamos contar una anécdota que suele poner sobre la mesa Ferran Puig Vilar, un experto en cambio climático que trabaja aquí en Cataluña. Ferran, que es de las gentes que sabe más en nuestro país sobre cambio climático, contaba que cuando estaban empezando las reuniones del IPCC, el grupo intergubernamental sobre cambio climático que se puso en marcha a finales de los años 80, en esas primeras reuniones había en el grupo un científico japonés mayor que intervino en una de las primeras reuniones para señalar lo siguiente. Decía, los científicos hemos constatado que existe un problema de emisiones, dióxido de carbono y los demás gases de efecto de invernadero que están alterando ese equilibrio entre la radiación solar que la atmósfera recibe y la que devuelve al espacio creando esa tendencia al calentamiento global. Los científicos hemos constatado eso, pero no lo podemos resolver, puesto que el dióxido de carbono y los otros gases de efecto de invernadero lo producen máquinas, motores de combustión por ejemplo, habrá que llamar a los ingenieros. Estos a su vez, decía aquel científico japonés, dirán que existe la tecnología necesaria para solucionar el problema, pero que cuesta dinero, así que para calcular esas inversiones pues habrá que llamar a los economistas. Los economistas harán sus cálculos y dirán que para conseguirlo habrá que cambiar nuestro actual modelo social basado en el transporte, la hipermovilidad, el derroche energético, la sobreproducción, así que habrá que llamar a los sociólogos, pero estos a su vez dirán que es un problema de escala de valores que ellos no pueden resolver, así que se acudirá a los filósofos para que nos digan en qué valores deberíamos poner nuestro empeño e interés. Y aquí, aunque no lo decía, parece ese científico japonés, pues habría que añadir en la lista de los expertos, entre comillas, a los que recurrimos, también a los teólogos, en buena lógica, junto con o después de los filósofos, pues tendrían que aparecer las teólogas y teólogos por allá. En fin, seguimos dando vueltas a esa situación, pero deberíamos ser conscientes de la importancia enorme que tienen los paradigmas culturales o cosmovisiones. Por eso hablamos tanto de la necesidad de la necesidad de un nuevo paradigma en tantos ámbitos. Luego volveré un momento sobre ello. En ello insistía, por ejemplo, el gran Albert Schweitzer hace decenios en esa importancia de las cosmovisiones. Lo han hecho autoras ecofeministas como la que citaba antes María Mis, Bandana Shiva o Yayo Herrero, que estaba hace poco en Barcelona. José Manuel Naredo, uno de los sabios que tenemos en nuestro país en estos asuntos. Lleva años trabajando sobre la cuestión. O también lo podríamos decir con palabras de un ensayista y novelista estadounidense, John Michael Greer, que se apoya en la conocida elaboración de Thomas Kuhn sobre los paradigmas en ciencia. Escribía en un ensayo. En cada sociedad humana todos los aspectos de la vida se delinean de acuerdo con un paradigma de algún tipo que define lo que es importante, lo que es relevante, lo que es posible y lo que es impensable para esa parte del mundo de la experiencia humana. Eso está lejos de ser un proceso completamente consciente. Se parece más a los hábitos de oír distraídamente que hacen que la mayoría de nosotros puede decir cuándo una nota musical está fuera de tono, por ejemplo, o se parece al malestar visceral que la mayoría de nosotros sentimos cuando se viola una norma de nuestra cultura. Eso está relacionado, según nos enseñan los neurocientíficos ahora, con los centros del asco, directamente, o sea, del asco físico. Bien, decía John Michael Greer, cuanto mayor sea el éxito con que un paradigma aborda su área de vida, menos probable es que se perciba su existencia. Es invisible, ¿no? Es esa hegemonía cultural de la cual la mayor parte de las veces ni siquiera somos conscientes. Solo cuando llega la crisis y la única manera de abordar un problema acuciante queda descartada por el paradigma de quienes deben enfrentar ese mismo problema, nos hacemos plenamente conscientes del paradigma mismo y cuando esto sucede pierde, por lo general, su poder de dar forma al comportamiento humano o puede perderlo si las condiciones son más o menos adecuadas, ¿no? Aquí debería hacerse nos obvio, por ejemplo, que lo que es el paradigma del crecimiento económico, que es un elemento incuestionado, ¿no? Esa cosmovisión que domina en nuestras sociedades se encuentra exactamente en esa situación que describe John Michael Greer, ¿no? La solución, en fin, hablar de solución es un poco infantil, pero bueno, lo que tendríamos que plantearnos a la vista de ese choque contra los límites biofísicos del planeta es obviamente una reconstrucción muy radical de las economías que renunciase a ese paradigma del crecimiento y sin embargo está excluido de entrada por esa cosmovisión dominante, ¿no? Nuestras creencias básicas entrelazadas con nuestros valores básicos condicionan nuestras posibilidades de acción. Actuamos en el mundo según lo interpretamos, ¿no? Y ahí la importancia pues de este asunto. Nos preguntamos a menudo, bueno, ¿cómo hemos podido llegar hasta donde estamos, no? Tiene algo muy paradójico el estar viviendo en sociedades que por una parte, bueno, se llaman a sí mismas sociedades del conocimiento, ¿no? Que efectivamente han acumulado pues más cantidad de información y de conocimiento científico y también de otras clases de conocimiento, bueno, en un grado incomparable con lo que ha sucedido, ¿no? En ninguna sociedad anterior. Sabemos más que nunca sobre dónde estamos, ¿no? En 2017, en ese tercer planeta del sistema solar y es como si todo ese saber no nos sirviese de nada, ¿no? Porque continúa esa marcha aparentemente inexorable hacia el abismo ecológico-social ante el cual nos hallamos. Y nos preguntamos entonces, pero bueno, ¿cómo hemos podido llegar aquí? ¿Cómo podemos padecer, por ejemplo, esa clase de impotencia ecosocial, no? Y por eso volvemos también la vista atrás, ¿no? A veces pues intentando contestar a las preguntas análogas a esa que formulaba Mario Vargas Llosa en su conocida novela, ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿En qué momento se jodió la civilización europea, no? ¿En qué momento parece que se fue al garete y quizá incluso más allá de las sociedades europeas, pues lo que llamamos civilización, que tiene 5.000, 6.000 años de existencia? Bueno, uno de los puntos en los que podemos fijarnos al intentar apuntar respuestas a esa clase de preguntas, pues son los comienzos de la modernidad europea, ¿no? Alrededor del siglo XVI, de los siglos XV y XVI. Ahí está escribiendo, por ejemplo, Erasmo, ¿no? Quien en su elogio de la locura, ese tratado humanista irónico, reprueba textualmente a los mortales que en lugar de la felicidad buscan la sabiduría. Son, dice Erasmo ahí, doblemente necios, puesto que nacidos hombres olvidan su condición de hombres y aspiran a vivir como inmortales y a modo de los gigantes hacen la guerra contra la naturaleza con las armas de la ciencia. Uf, vaya diagnóstico, ¿no? Justo a comienzos, en el arranque de esa modernidad europea en la que estamos todavía, ¿no? Hombres que olvidan su condición de hombres y aspiran a vivir como inmortales, ¿no? Hoy nos está prometiendo la tecnociencia vigente, está haciendo promesas mesiánicas de inmortalidad vía biología e informática, técnicas, tecnociencia biológica e informática, ¿no? Y a modo de gigantes, decía, hacen la guerra contra la naturaleza con las armas de la ciencia, ¿no? Seguimos en una cultura que es esencialmente bélica, ¿no? Que está haciendo efectivamente la guerra contra la naturaleza con las armas de, bueno, la ciencia y la, sobre todo, la tecnociencia, diríamos hoy, ¿no? Si dejamos de lado la retranca con la que está escrita toda esa obra de Erasmo, podemos preguntarnos en serio, bueno, asumir la finitud humana y renunciar a la dominación, una de cuyas variantes principales, ¿no? Es la guerra contra la naturaleza peleada con las armas de la ciencia y de la técnica, ¿no? No es un camino luminoso, o sea, no está señalando ahí Erasmo, por desgracia, pues no demasiado escuchado un camino practicable, ¿no? Ese sería el programa erasmista en los albores de la modernidad. Podemos ahí, pues, atisbar, ¿no? Una casi no nata modernidad alternativa que también se puede rastrear de manera muy destacada en los escritos de Bartolomé de las Casas, ¿no? El gran Bartolomé de las Casas o también de Michel de Montaigne un poco después y que yo creo que sigue siendo de completa actualidad en el siglo XXI, ¿no? Esa modernidad, esa posibilidad de una modernidad alternativa, ¿no? Nos podríamos fijar en la Francia renacentista y barroca, uno de los centros de origen de esa modernidad. Ahí tendríamos, de manera paradigmática, ese énfasis en la dominación de la naturaleza que Descartes formula en el famoso pasaje del discurso del método donde nos insta a convertirnos en amos y señores de la naturaleza, ¿no? Es textual, ¿no? En ese paso del discurso del método estudiar ciencia y desarrollar técnica para convertirnos en amos y señores de la naturaleza y frente a él y mucho menos importante, ¿no? En el curso que ha seguido la historia efectiva, del lado de Montaigne, ¿no? En la misma Francia, pues tendríamos un humanismo autolimitado que potencialmente sería ecosófico, ¿no? A partir del cual se podría construir una ecosofía. Esa sería la línea minoritaria en aquella bifurcación, ¿no? Una modernidad no prometeica, no faústica, no va por González Faust, sino por el Fausto. No faústica, no titánica y amiga de la autocontención. Montaigne no sería mal santo patrón para esa segunda línea, ¿no? Es moderno, indudablemente, y sin embargo esboza una posible modernidad diferente. Rechazar la finitud y perseguir la dominación. En esa fórmula podríamos resumir el extravío de la modernidad europea primero y luego euro-norteamericana y después mundial prácticamente a partir del siglo XVI, ¿no? Sintetiza Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Pensando sobre todo en la expansión europea desde finales del siglo XV, escribiendo que la naturaleza pasó a ser considerada por los europeos un recurso natural carente de valor intrínseco y, por consiguiente, disponible sin límites ni condiciones para ser explotado por los humanos. Esta concepción, que era nueva en Europa y no tenía vigencia en ninguna otra cultura del mundo, se volvió gradualmente dominante en la medida en que el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, este último reconfigurado por los anteriores, se fueron imponiendo en todo el mundo considerado moderno. Este dominio fue tan profundo que se convirtió en la base de todas las certezas de la época moderna y contemporánea. El progreso, ¿no? El mito del progreso, con mayúsculas, sobre el cual seguimos pensando hoy. Bueno, nosotros podemos soñar contrafácticamente con un curso civilizatorio diferente, ¿no? Y ahí están esas palabras que se recordaban antes desde la mesa, que hubiera podido buscar otras metas y fomentar otros valores, ¿no? Acoger al extraño, cuidar lo frágil, hacer las paces con la naturaleza y aceptarnos como los vulnerables seres mortales que somos. De ahí la idea también, pues, de... Acabo de enunciar una modernidad alternativa, una ilustración no eurocéntrica también, una ilustración diferente, descentrada, ¿no? Igual que podemos hablar de humanismo descentrado. De hecho, habría que hablar siempre, más bien, de ilustraciones en plural. Es un problema, si escribimos también ilustración con mayúsculas y pensamos solo en ese pequeño episodio europeo local, ¿no? De alrededor del siglo XVIII, ¿no? En varias, en algunas ciudades europeas. Es muy provinciano pensar en esos términos, ¿no? Amartya Sen, por ejemplo, el economista y pensador hindú, premio Nobel de Economía, ha llamado la atención más de una vez acerca de cómo algunos pensadores no occidentales y anteriores a la modernidad también subrayaron la búsqueda de la razón frente a la dependencia de la tradición. Ajá. Bueno. Sí, sí, probamos... ¿Puedo hacer más? Vale. Bueno. Amartya Sen... Sí. No, 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 no. Amartya Sen llamaba la atención sobre cómo ni una idea cualitativa, no cuantitativa, de progreso, ¿no? Una idea anclada en el reconocimiento del otro, en la resolución pacífica de los conflictos, en la vida buena para todos y para todas, ni los demás ideales ilustrados, tampoco son una especie de coto vedado de Occidente. Nos hace falta, decía Eduardo Subirats, liberar el concepto de esclarecimiento de las barreras historiográficas que lo contraen bajo las limitaciones geopolíticas de ese siglo de las luces eurocéntrico, ¿no? Una ilustración que sea solo occidental y cristiana no nos sirve, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues podemos hacer caso a Subirats, cuando llama la atención sobre cómo un papel importante para nosotros en España y en Europa lo podría desempeñar... Bueno, Subirats llamaba la atención sobre esa figura clave, ¿no? En la Córdoba del siglo XII, que fue Averroes, Ibn Rashud, a quien podríamos considerar con buenas razones iniciador de la ilustración de lo que luego se llamó Occidente y sería solo otro momento de ilustración en otra cultura, que también es nuestra, pero la vemos con más distancia, entre los que podríamos señalar, ¿no? Modernidad alternativa, ilustración descentrada, no eurocéntrica, también necesitamos un humanismo más allá del narcisismo de especie. Se confunde el humanismo muchas veces con los sueños de autodeificación de un ser humano extraviado que se resiste a aceptar su finitud y quienes abogamos por un humanismo de un ser humano que esencialmente es incompleto, defectuoso, lisiado, nos quedamos a veces con el ademán descompuesto de quien predica demasiado tiempo en el desierto. Y sin embargo, el humanismo de autodeificación que recorre la modernidad europea desde el Renacimiento hasta hoy es una senda de extravío. Hoy la tecnociencia desbocada acelera en esa pista de despegue con la ilusión de dejar atrás al propio ser humano y fabricar un Dios mejor. Yo diría que lo que hemos de promover en cambio sería lo que cabe llamar un humanismo de orfandad, un humanismo humilde de orfandad. En la era del calentamiento climático, la debacle energética y el holocausto biológico que el capitalismo fosilista ha puesto en marcha, necesitamos, nos dice por ejemplo Roy Scranton, un ensayista interesante, un nuevo humanismo, una nueva relación con las tradiciones profundamente políglotas de la cultura humana. Formas nuevas de pensar sobre nuestra existencia colectiva, preguntas más perspicaces y más atinadas, nuevas visiones de quiénes somos nosotros en este tercer planeta del sistema solar. Y sin embargo, si decimos humanismo, no estamos apuntando solo hacia una solución, sino que es un término que forma también parte del problema. Como casi todo lo humano, es un término ambiguo. Esa no perdamos de vista nunca, por más que lo subrayemos, pues no podemos insistir lo suficiente sobre eso, en esa ambigüedad radical de lo humano. Durante los cinco siglos últimos, ese periodo histórico que llamamos modernidad, el humanismo, con su creencia básica en la centralidad y el valor excelso del ser humano, no solo ha alentado esfuerzos de liberación, también ha estimulado nuestra creencia de ser algo muy especial dentro, o más bien fuera de la naturaleza, creencia en ser superiores a todos los demás seres vivos, quienes, por tanto, podrían ser objeto ilimitado de nuestras manipulaciones y nuestra voluntad de dominación. Y eso también está ahí, ¿no?, en toda esta tradición humanista de estos siglos últimos. El humanismo descentrado, de orfandad, no antropocéntrico, que precisamos, no es el de seres humanos que se sientan fuera de la naturaleza y por encima de ella, sino muy dentro de ella y construyendo simbiosis con ella. En este punto es donde cobran sentido las propuestas críticas, como por ejemplo las de Rossi Braidotti, una filósofa ítalo-estadounidense contemporánea, que reivindican, ella tiene un libro, por ejemplo, que se llama Posumanismo, lo poshumano. Reivindican cierto poshumanismo anclado en tradiciones como antifascismos, humanismos socialistas, feminismos, pensamiento descolonial o ecologismos, en el caso de Braidotti. Claro, para filósofas como ella, a menudo eso tiene algo de trabalenguas lingüístico. En cierto momento dice, yo defino el poshumanismo como un fenómeno de convergencia entre el anti-humanismo y el post-antropocentrismo. Bueno, es una fórmula muy sintética a la que hay que darle vueltas un rato, teniendo en mente buena parte de la historia de la filosofía europea y sobre todo francesa de los últimos decenios. Ella se está refiriendo a esa crítica del humanismo que arranca en Heidegger después de la Segunda Guerra Mundial y que luego recogen con fuerza pensadores franceses como Foucault y Deleuze. Es la tradición en la cual esta mujer está. Y entonces dice, bueno, la convergencia entre esa tradición filosófica que se puede llamar anti-humanismo y la crítica del antropocentrismo fuerte, pues ahí sitúa ella su poshumanismo. Bueno, tiene algo de trabalenguas. Yo creo que lo que es importante en esas posiciones es, primero, la reivindicación saludable necesaria de que las humanidades se abran a las ciencias naturales y viceversa, eso es valioso. También lo es la crítica del antropocentrismo, yo también lo comparto. También nos importa, yo creo, su rechazo del universalismo abstracto al mismo tiempo que reivindica una praxis donde se pueden recomponer dialógicamente, constructivamente, valores comunes. También eso es importante. Y, por último, su defensa de perspectivas no eurocéntricas. También a eso hay que prestar atención. Lo que pasa es que ese conjunto de elementos, pues ella decide llamarlo poshumanismo y yo lo llamaría humanismo con algún adjetivo porque, de todas formas, si lo llamamos poshumanismo también va a haber que ponerle un montón de adjetivos detrás para no equivocarnos. Esta mujer, por lo demás, es la directora del Centro de Humanidades de la Universidad de Utrecht. Ya solo el cambiar a una institución así, seguro, su nombre por Centro de Poshumanidades de la Universidad de Utrecht, seguro que le llevaría bastante trabajo. Bueno, yo creo que a posiciones así las podemos llamar humanismos no eurocéntricos y no antropocéntricos, aunque si Braidotti, por ejemplo, prefiere llamarlo poshumanismo, pues yo no me voy a pelear con ella. Sí que voy a seguir defendiendo que el antiantropocentrismo, la crítica del antropocentrismo, no es un antihumanismo. Siempre que partamos, claro está, de una noción de lo humano que ha de ser diferente a la que ha prevalecido en esa modernidad euro-occidental, capitalista, fosilista, colonial y patriarcal que es la cultura dominante hoy. A eso lo llama algunas veces Amaya Pérez Orozco, una economista feminista, lo llama el modelo BBVA, blanco, burgués, varón y adulto. Un humanismo entonces descentrado, un humanismo de orfandad. En un congreso hace ya muchos años, en 1974, en un congreso que se titulaba Más allá de la tecnología alternativa, un filósofo polaco que trabajaba en el mundo anglosajón, Skolimowski, propuso una reflexión sobre humanismo ecológico que todavía hoy puede servir al menos como punto de partida. Identificaba, esbozaba al final de su intervención cinco rasgos definitorios de ese eco-humanismo que él deseaba. Skolimowski decía el humanismo ecológico se basa en una nueva organización del mundo en su conjunto y enunciaba como cinco rasgos. Primero, ve el mundo no como un lugar para el saqueo y el expolio, un circo para gladiadores, sino como un santuario en el que moramos temporalmente, pero al que hemos de dedicar el más exquisito de los cuidados. Segundo, ve al ser humano este eco-humanismo no como un comprador y un conquistador, sino como un guardián y un administrador. Tercero, ve el conocimiento no como un instrumento para la dominación de la naturaleza, sino en última instancia como técnicas para el refinamiento del alma. Cuarto, ve los valores no desde el punto de vista de su equivalente pecuniario, sino en términos intrínsecos, como un vehículo que contribuye a una comprensión más profunda entre los seres humanos y a una cohesión más grande entre la especie humana y el resto de la creación. Y, en quinto lugar, ve todos los elementos mencionados más arriba como parte de una nueva táctica vital. No son malas ideas, ¿no? El mundo como santuario, el ser humano como guardián y administrador prudente de la naturaleza y como hermano mayor de las demás criaturas, el conocimiento en función del desarrollo espiritual, valores intrínsecos, ¿no? Quizá comenzando por aquel valor de la reverencia por la vida que formuló con tanta fuerza Albert Schweitzer alrededor de 1915 y después. Creo que un humanismo ecológico, descentrado, no antropocéntrico, como el que deberíamos promover, puede partir de esos cuatro o cinco puntos básicos. Yo los completaría quizá hablando también de respeto por la realidad y eso nos remitiría a la necesidad de una cosmovisión o paradigma de base científica a partir del mejor conocimiento de que hoy disponemos. También la idea de conexión con la vida, ese paradigma de simbiosis con la naturaleza, no de dominación sobre ella y la idea enlazado con lo anterior la idea de no dominación como aspecto esencial de una ética adecuada. Bueno, yo creo que en estos puntos, alrededor de estos puntos, pueden coincidir distintos ecohumanismos, También sería muy empobrecedor el proponerse pues como trazar aquí un único camino, ¿no? Si uno lee con cuidado la encíclica de Laudato Si del Papa Francisco, ¿no? La que es una ecoencíclica, en 2015 pues va a encontrar lugares que están ahí literalmente, este filósofo Skolimovski al que me refería, él ha desarrollado pues un ecohumanismo evolucionista religioso, más o menos, aunque a lo Teilhard de Chardin, ¿no? Se apoya fuertemente, ¿no? En esos desarrollos de Chardin en los años 40, 50, para pensar pues en un desarrollo cósmico, digamos, hacia, bueno, no tenemos ahora que volver seguramente a recordarlo todo ello, pero esa idea pues de un punto omega hacia el cual tendería la evolución cósmica, bueno, también en estos puntos valores básicos pues también coincidiría, e igualmente los ecohumanismos laicos como los que yo mismo defiendo pues también yo creo que ahí encontrarían su lugar. Por tanto, no un humanismo de autodeificación y de dominación sino un humanismo de orfandad, no un humanismo de separación y superación de la naturaleza sino de asunción de la misma y de reintegración consciente de lo humano en la naturaleza. Y ahora es que no quiero alargarme tampoco demasiado. Bueno, brevemente, claro, esto puede parecer pues mera prédica bien intencionada, ¿no? Al fin y al cabo cuántas veces en los últimos decenios hemos escuchado exhortaciones a un cambio de paradigma, ¿no? Cuántas veces hemos oído que necesitamos un nuevo paradigma de desarrollo, un nuevo paradigma energético o un nuevo paradigma económico, ¿no? En los últimos decenios y particularmente en estos años últimos, ¿no? De impacto de la crisis financiera y luego económica, ¿no? Después de 2007, 2008, 2009. Bueno, incontables veces, ¿no? Se podrían aquí poner un montón de ejemplos. Bien, suponiendo que tuviésemos claro, ¿no? Como comunidades y como sociedad que necesitamos un nuevo paradigma cultural, trabajar hacia un nuevo paradigma cultural, porque obviamente pues no, en fin, ningún paradigma, ninguna cosmovisión pues va va a encarnar a golpe de varita mágica, suponiendo que tuviésemos claro que queremos trabajar y que necesitamos trabajar hacia eso que he llamado humanismo descentrado, ¿cómo aproximar el mundo del deber ser al del ser, ¿no? No basta el mero enunciado de buenas intenciones para acercarnos a su realización, ¿no? Eso yo creo que en nuestro país pues yo por lo menos siempre lo tengo lo tengo presente, sirve un buen recordatorio es aquel artículo sexto de la Constitución de 1812, ¿no? La que llamamos cariñosamente la Pepa, la Constitución Liberal de 1812, cuyo artículo sexto establecía que el amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y asimismo el ser justos y benéficos. Bueno, no deberíamos, es obvio, ¿no? confiar en que baste pues un mandato constitucional así para que los ciudadanos y ciudadanas lleguen a ser en efecto justos y benéficos. ¿Qué razones entonces tenemos para desear ese humanismo descentrado? Muy brevemente exploraré dos conjuntos de esas razones, ¿no? En primer lugar, razones de justicia y en segundo lugar, razones de autoconservación colectiva. Con respecto a lo primero y simplificando, bueno, abordando solo una arista de un asunto enorme como ese, lo que podríamos llamar justicia interespecies o justicia biosférica. La posición especial de los seres humanos como especie dominante en la biosfera es innegable, ahí estamos en todos estos debates actuales sobre antropoceno y a la vez es ambigua, ¿no? Porque dominio no implica control ni implica ninguna capacidad de remodelar racionalmente la biosfera como sueña hacerlo la cultura dominante, racionalmente en términos de acuerdo con nuestros propios intereses, ¿no? Tenemos ahí un problema fenomenal de aprendiz de brujo, ¿no? Interferimos en casi todo pero no controlamos de hecho casi nada, ni siquiera asuntos, no ya los asuntos difíciles de la relación entre sistemas humanos y sistemas naturales sino ni siquiera asuntos que son asuntos internos digamos de nuestra especie, el desarrollo de las ciudades por ejemplo, si de entrada no somos capaces de controlar eso, ¿cómo vamos a pensar en controlar la naturaleza, ¿no? En ese sentido pues nuestra posición es muy frágil si la comparamos con otras especies que tienen más posibilidades de futuro que nosotros en este tercer planeta del sistema solar, bacterias, algas, hongos o insectos. En cierto sentido los seres humanos dominamos la Tierra pero en un sentido quizá más importante son las bacterias las que dominan la Tierra, no cabe duda de que ellas seguirán ahí pase lo que pase y nosotros pues no lo no lo podemos hoy tener tan claro por desgracia. Está bien, dominamos, por ejemplo, dominamos sin duda a los demás animales cercanos a nosotros y se nos escapa se nos escapa la forma en que hemos ahí ocupado ocupado casi todo por ejemplo un par de datos que son sistemáticamente infraestimados he hecho la prueba muchas veces y tuviéramos aquí más tiempo pues podíamos hacer también un pequeño ejercicio al respecto si calculamos la biomasa en peso de todos los mamíferos terrestres que hoy existen si pudiéramos pesar en una gran balanza a todos los mamíferos terrestres incluyendo a los seres humanos y también a los grandes animales con los que compartimos la biosfera el resultado sería muy sorprendente para cualquiera que no tenga pues una aproximación previa al problema que los animales silvestres los animales que llamamos salvajes son hoy menos del 3% de ese conjunto medido en peso de los animales en la biosfera menos del 3% esto se nos escapa por completo cuando si se hace esta pregunta sin ya digo sin conocimiento previo pues la gente piensa muchas veces que pesan más hay más y son mucho más abundantes los animales silvestres que nosotros y nuestro ganado y animales domésticos o si no que al menos pues los animales silvestres siguen siendo una fracción muy significativa del conjunto de la biosfera pero no los hemos reducido ya a menos del 3% el 2,89% mientras que nosotros simplemente los seres humanos representamos casi el 31% de esa biomasa de mamíferos terrestres más de 10 veces en peso de lo que son los mamíferos salvajes vivimos completamente de espaldas a esa realidad sumidos en nuestra burbuja cultural como vivimos de espaldas a tantas otras realidades básicas ya digo que esto cuando he pedido pues una estimación con estudiantes con profesores de universidad también no hay forma nuestra intuición nos engaña nos engaña en ello no nos damos cuenta de hasta qué punto hemos ocupado casi todos los espacios y ahí una de las preguntas de justicia que debemos hacernos entre otras es cómo puede ser que una sola especie se arrogue el derecho de tratar así a todas las demás ¿no? cómo se nos puede ocurrir que tengamos derecho a ocuparlo todo a acapararlo todo y a destruir buena parte ¿no? de esa trama de la vida en la biosfera bueno ahí tendríamos eso con más tiempo sería un asunto que habría que desarrollar mucho más esas razones de justicia razones decía también de autoconservación de autoconservación colectiva ¿no? es que por este camino nos dañamos enormemente a nosotros mismos sugería Jorge Wagensberg ¿no? el físico y director del Museo de la Ciencia de manera forística que es bueno ganar independencia con respecto a la incertidumbre en lo que al progreso material se refiere esa es una buena intuición pero habría que reparar en lo que implica porque ganar independencia con respecto a la incertidumbre quiere decir dominar nuestro entorno o al menos algunos aspectos del mismo eso tiene sentido hasta cierto punto ¿no? el problema es que parecemos incapaces de llegar hasta ese punto y no sobrepasarlo definir el progreso material en términos de dominación creciente siempre creciente puede inducirnos a olvidar que somos interdependientes y ecodependientes en un mundo que está compuesto por sistemas complejos adaptativos y en un mundo así que es el mundo real en el que vivimos el exceso de dominación a la postre es contraproducente se acaba volviendo contra el mismo dominador ¿y eso por qué? porque si se trata de relaciones lineales mecanicistas perdón mecánicas más de lo bueno es mejor pero en cuanto intervienen relaciones no lineales y circuitos de realimentación como ocurre masivamente en el mundo real que está compuesto por sistemas complejos más de lo bueno a menudo empeora la situación eso es contraintuitivo para el pensamiento lineal pero es real como la vida misma los ejemplos abundan sobre todo si pensamos en el progreso y retroprogreso técnico de las sociedades industriales no hay más que pensar y eso sería pues uno de los de esas aristas más importantes de la situación de crisis actual en la dependencia de los combustibles fósiles la trampa en la que nos hemos metido con los combustibles fósiles madurar significa entre otras cosas aceptar que no todas las cosas buenas pueden tenerse a la vez y eso se apoya en una base que es en realidad ontológica en esos términos de una ontología de sistemas complejos cuando en esta clase de sistemas maximizamos e intentamos maximizar una variable típicamente deprimimos otras y eso crea verdaderas tragedias lo que hemos estado haciendo por ejemplo pues con la agricultura y la producción de alimentos en el último siglo sería un buen ejemplo también de ese de esa forma de salirnos el tiro por la por la culata bien acabo acabo con una reflexión mínima sobre cómo el centro en realidad de esa ese posible humanismo descentrado al cual me he referido dentro de la idea de trabajar hacia un paradigma cultural distinto el centro tendría que ser en cierta forma la idea de autolimitación autocontención o lo que llamaba por ejemplo Jacques Ellul el filósofo y teólogo francés él lo lo llamaba una ética de la no potencia o de la no dominación podríamos podríamos decir ¿no? lo ilimitado decía decía Ellul es la negación de la humanidad y de la cultura el objeto mismo al que se refiere lo sagrado es el límite por otra parte y contra la omnipotencia o la creencia en la omnipotencia ilimitada de la técnica contra la eficacia establecida como un valor supremo Ellul promovía lo que él llamaba una ética de la no potencia como límite que se opone al universo de las cosas y su contabilidad tener tener esa posibilidad de dominar y detenerse sin embargo no ir hasta hasta el fondo por ese camino poder dominar y no hacerlo esa es la prueba verdadera de lo de lo humano y probablemente eso nos exige en términos en tiempos tan difíciles como los que estamos afrontando pensar en términos de conversión cosa que puede ser pues más obvia para las culturas y subculturas religiosas pero que no debería quedar restringido a ese ámbito y tendríamos que estar pensando sobre sobre conversión como sugirió Manuel Sacristán en una conferencia ya en los 80 en 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 todas las demás subculturas que componen nuestra nuestra sociedad bien acabo leyendo unas líneas de un un llamamiento de William Ospina un poeta y narrador colombiano durante siglos la humanidad se ha engañado en ingenuas luchas por el poder cuando lo único razonable sería no una lucha por el poder sino una lucha para negar el poder o para transformar el poder en otra cosa si esos grandes poderes hoy ejemplificados sobre todo en corporaciones transnacionales si esos grandes poderes lo son es porque tienen a quien proveer a quien imponer normas a quien dar órdenes a quien halagar y adular su imponencia no es más que el otro nombre de nuestra renuncia y a lo mejor es un error luchar contra ellos a esta altura de la historia cada vez es más evidente que lo que hay que hacer contra ellos hay que hacerlo en nosotros no solo pero tiene mucha razón William Ospina al señalar que si nos quedamos solo en esa lucha por ejemplo directamente política quizá estando en la tesitura en la que estamos pues eso no va a ser suficiente con lo cual pues volveríamos a la consideración inicial sobre la importancia de estas cosmovisiones paradigmas culturales los conjuntos de valores y de creencias básicas gracias Albert Camus tuvo una charla en los dominicos de París hace muchos años que terminaba exhortando a los cristianos a sumarse a la causa de la izquierda de entonces que decía si los cristianos se decidieran millones y millones de voces se sumarían en este mundo al grito de un puñado de solitarios que sin fe ni ley gritan hoy por todas partes y sin cesar en favor de los niños y los hombres sufrientes hoy esto se ha envuelto un poco al revés porque muchas veces son los cristianos los que a muchos creyentes si los no creyentes se sumaran bueno qué bonito podía ser esto me acuerdo del Paco Fernández Güey que decía es que de estas cosas ya solo puedo hablar con cristianos este problema a ver así voy a disparar pero bueno y esto recuerda una frase de uno de los grandes profetas del siglo pasado que fue Emmanuel Munier ya no sé si es de o es atribuida porque con los grandes genios me pasa que las frases que más me gustan luego resulta que no se sabe si son de con Santa Teresa una vez le fui a preguntar a un experto aquella frase tan teresiana de Dios no tiene otras manos más que las nuestras y me dijo bueno esto no es propiamente de Santa Teresa sino de la leyenda teresiana y con Munier preguntó a alguno dónde estaba eso y me ha dicho que no sabía si era de Munier pero por lo menos sería de la leyenda de Munier que en los años 40 decía en el futuro los hombres no se distinguirán por si creen o no en Dios sino de qué parte están frente a los desheredados de la tierra en este sentido me parece que el que podamos encontrarnos aquí es algo pues muy bonito aparte hay otras cofas que podríamos hablar o dialogar luego en segundo lugar antes de entrar en el contenido a mí hay algo en el título que luego lo ha desarrollado un poco más que me parece muy importante y es la expresión de la gran prueba el momento en el que estamos no es un momento vulgar una crisis cualquiera como hemos perdido un partido pues ya recuperaremos puede que sea un momento muy serio por ahí corre también esa frase que creo que es de Manuel Zubero que parece que vivimos bailando sobre la cubierta del Titanic y sin saber que dentro de poco nos la vamos a pegar contra un iceberg o contra un iceberg como lo queramos decir creo que eso refleja bastante la situación actual a mí me parece que la prueba o la amenaza es bastante seria y además y aquí no contrapunteo sino que más bien apunteo o todo lo demás prolongaré que es que la crisis viene desde muy lejos esos años 30 que tú has citado de la edad de oro que pareció que no que no había crisis pero esos años 30 fueron un paréntesis debido únicamente al miedo al comunismo y cuando en 1989 cayó el comunismo está volviendo a aparecer otra vez la realidad del sistema y a mí me impresiona que economistas famosos y buenos de izquierdas por supuesto como Schumacher como Polanyi y todos aquellos te dicen no el fascismo fue una consecuencia del sistema nuestro que desde otro punto de vista más filosófico Adorno ha dicho el nazismo no es una excepción de nuestra civilización sino una posible consecuencia de ella entonces ¿qué ha pasado aquí? ¿qué es lo que funciona mal? el ponente ha citado dos autores clásicos el tema de la ilustración y el tema del progreso todo lo que nace en la historia es ambiguo si creemos que solamente es bueno a la larga esas ambigüedades acaban estropeando todo lo bueno que tenía y esto nos ha pasado con el progreso hoy en día decir que no eres progresista ya te tachan de poco menos que del PP y sin embargo gente como Walter Benjamin como la amiga Simone Weil ya decían que nuestro progreso se puede convertir en un regreso lo mismo pasa con la razón la ilustración la modernidad del siglo XVI del nacimiento pero aquí sí que me remonto un poco más allá de lo que decías tú quizás hay un pecado también en nuestra razón griega que nos define y de ahí la necesidad de superar el europeísmo a mí me gusta citar en otros contextos un libro de un judío que se llama Elogio de la caricia y que no es un tratado de noviazgos ni de enamoramientos sino un libro de epistemología que dice los griegos se acercaron a las cofas desde una razón que es dominadora poseedora etcétera la biblia la mentalidad judía se acerca a las cofas desde una actitud que es de respeto y viene a poner un poco el ejemplo si tú violas a una mujer podrás violarla pero no la posees si te acercas respetuosamente es cuando a lo mejor se entregará bueno aquí hay algo en nuestra razón occidental que es importante y que necesita la salida de dicho esto me quisiera porque estos son dos palabras más bien introductorias pero subrayo lo de la gran prueba la situación es difícil y otra vez comentaré dos puntos de los que ha dicho el ponente en los que tampoco creo que contrapunteo mucho sino que me apunto a lo que ha dicho pero bueno que le vamos a hacer el primero es el de la ecología yo quisiera también que bueno casi toda la charla se ha centrado en el problema de la tierra pero quisiera aquí como contrapunto que no olvidemos el grito de Leonardo Boff grito de la tierra grito de los pobres es que son dos cofas muy juntas el sistema que ha producido los pobres se carga también a la tierra y aquí hay una ambigüedad del hombre que tú la has citado muy bien porque el rey de la creación si esa frase significara el responsable de la creación pues sí el hombre tiene unas cofas especiales se ha dado conciencia ha cobrado conciencia de la evolución de todo es un poco el responsable pero el responsable no es el rey el antropocentrismo me gusta más lo de ecohumanismo es una buena expresión pero hay dos antropocentrismos también uno que es el que el hombre prometeicamente se asigna a sí mismo y otro es el que yo llamo antropocentrismo recibido que te constituye no en propietario sino en administrador y eso es algo muy propio de los orígenes de la tradición cristiana el hombre no es propietario de nada sino administrador de todo lo cual te sitúa en una postura que es de poder porque es de responsabilidad pero al mismo tiempo es de gran humildad y si no y si no vamos vamos al desastre o sea responsables y nada más no sé si aquí había un ejemplo si me permitís de esta ambigüedad sí entrando ya en el campo más mío que puede ser más teológico más bíblico lo he comentado en otros sitios en el génesis hay aquella frase crecer y multiplicados dominad la tierra este verbo es el primer verbo ambiguo porque el verbo hebreo kabash significa simplemente poner el pie y poner el pie tiene la misma ambigüedad que en castellano habitar poner el pie ahí morar o pisotear entonces esa frase bíblica se puede entender desde hacer habitable la tierra que es lo que parece que quiere decir como sigue luego en el segundo capítulo del génesis que habla de cuidar el jardín o bien creeros que sois no los administradores sino los propietarios de la tierra con lo cual pues acabáis cargándola de modo que nada más quisiera decir eso el tema de la ecología pone de relieve esa enorme ambigüedad de lo humano y de todo lo humano y por favor no olvidemos que la causa del drama ecológico empieza por ser esa ecología de los pobres que es mucho más seria y después otro tema que ha salido varias veces y que quisiera recoger es el tema de la muerte porque es verdad parece ser que nuestra sociedad tiene un gran miedo a la muerte aunque lo disimula mucho y es comprensible porque los hombres somos los seres humanos hombres y mujeres una necesidad de autoafirmación de autojustificación y la muerte pues nos rompe todo eso y la tradición nuestra está llena de comamos y bebamos que mañana moriremos aquel himno de la universidad gaudiamos y fitur pues molestam juventutem no sabem bitumus y no solo la tradición cristiana la tradición laica sino en la tradición cristiana en la carta a los hebreos está que el miedo a la muerte es la causa de muchas de las maldades que comete el hombre por tanto había que recuperar un poco esa idea del miedo a la muerte ¿por qué? porque creo que es el que nos hace buscar un tipo de afirmación que el ponente el Jorge ha citado sobre todo en aquello tan curioso de las piedras la dejar la huella de ti mismo el aquí he pasado yo el aquí he estado yo como quiera que sea y que para mí lo del amontonar piedra es ya la última fase que he quedado cuando yo no sabes qué hacer en el campo del consumo yo creo que el miedo a la muerte ha llevado a una exageración deformada del consumismo porque eso mañana moriremos y afirmémonos ahora consumiendo y que una de las tareas en la lucha por la justicia además de incorporar el feminismo la ecología sería una buena lucha contra el desafuero del consumismo si me das un minuto más para poner de relieve ese desafuero contaré una anécdota que me la contó uno de los ponentes aquí para que veáis porque esto ha pasado hace poco tiempo un millonario del Salvador decide un día pues un fin de semana venirse a Barcelona a ver a Messi a ver al Barça así tiene dinero para ello pero lo malo es que luego o por mala conciencia o por lo que sea dos empleaditos suyos dos chicos jóvenes se los trae aquí para darles una alegría para que vean al Barça hacen todo el viaje y a la hora de regresar uno de los chavales dicen yo no vuelvo yo me quedo aquí después de lo que he visto oh que no podrás si ya trabajaré cogeré café bueno en El Salvador este pobre chaval ha estado durmiendo en la calle en Barcelona durante muchos meses por suerte ha caído en manos de alguien que está por aquí y que luego nos lo contará más si quiere y al final ha decidido volverse a El Salvador pero es que es monstruoso y aquí ya el pecado ya no es del consumidor sino del que fomenta el consumo yo tengo una monja polaca y digo que es polaca porque los polacos son muy así muy amiga pero nosotros nos quejamos los jesuitas de la única provincia española estas monjas tienen una provincia que es Polonia Italia y España viene mucho por España y una vez tenía que verse aquí o un hermano suyo que trabaja en Noruega yo le estuve acompañando y le enseñé pues de Barcelona mira el Museo Picasso Santa María del Mar el Museo de Arte Román y cuando llegó el hermano y lo quería que ver no yo lo que quiero ver es el Museo del Barça y la monja se enfadó porque pues a eso yo no te acompaño y al final no fueron pero a la oída se dice si yo llego a Colonia y digo a Noruega y digo que está en Barcelona y que no he visto el Museo del Barça me matan me matan la entrada del Museo del Barça creo que son 24 euros la del Museo Románico es muchísimo menos quiere decir el desafuero del consumo es algo que tendríamos que ver cómo organizamos aquí un porque la verdad es que si dos mil millones de cristianos que somos con alguna encíclica papal unidos a toda la gente buena voluntad de la tierra decidiéramos hacer una huelga de consumo nos cargamos el sistema y a lo mejor bueno no sé yo eso lo he soñado alguna vez y por eso ya me dices que acabe bueno la única cosa y a terminar que esto es más de contrapunteo has citado la palabra orfandad aquí sí podríamos entrar en un cierto diálogo porque yo creo que ni vosotros ni nosotros somos huérfanos el no creyente no ha perdido un padre se ha dado cuenta de que papá Noel no existe que es una cosa muy distinta y por tanto porque ha de sentirse huérfano lo que ha de hacer es no pedirle a papá Noel lo que le pedía el creyente tampoco ha pedido un padre aunque a veces lo note muy ausente pero sabe que lo espera etcétera entonces aquí la palabra orfandad es una palabra que por uno es muy expresiva pero por otro lado es muy discutible y nada más quería decir eso va a terminar por poner algo de contrapunto porque si no estaba tan de acuerdo contigo como dice Alexandra Bochetti una filósofa italiana que a mí me gusta mucho no hay acceso ella dice a la literatura a partir de lo que carecemos no hay acceso a la palabra a partir de lo que se carece sino a partir de lo que se posee y que poseemos pues la experiencia la experiencia he tenido que ir respondiendo o digamos anotando a cosas que decía Jorge ahora y por ejemplo pues sí que puedo decir que pertenezco a ese grupo humano que ha sido parte de la naturaleza ha sido unido naturaleza mujeres y paz todo unido y devaluado por tanto soy la parte de la dominación y como tal pues dentro de ese grupo humano han salido críticas muy fuertes a esa concepción de la ciencia que ya viene de Bacon cuando concebía una mente masculina para dominar a la naturaleza femenina es decir hay toda una connotación de dominio en la construcción de la ciencia moderna que las filósofas de la ciencia han criticado hemos criticado por eso hay que escuchar a las filósofas de la ciencia y hay que escuchar esa cercanía esa cercanía con la naturaleza al fin y al cabo hemos sido clasificadas como un animal más o sea estamos más cerca de los animales bueno ahora eso parece que es más positivo pues estupendo ya lo tenemos ganado bien en ese sentido otra pregunta que hacía Jorge es cómo respondemos a la finitud y la vulnerabilidad humana pues bien este grupo humano que somos las mujeres hemos respondido a la vulnerabilidad humana con el cuidado con el cuidado es más desde este grupo desde el feminismo ecofeminismo desde algunas líneas porque el feminismo es muy plural hemos empezado revisando el concepto de ser humano porque el ser humano se ha concebido siempre como un ser con uso de razón eso quiere decir a partir de los siete años al menos antes era a los siete años cuando se tenía uso de razón saltándose toda la etapa de dependencia vulnerabilidad vulnerabilidad que por cierto dura toda la vida porque somos vulnerables objeto de enfermedades y tenemos que ser cuidados y tenemos que estar en relación de dependencia unos de otros y sobre el concepto de vulnerabilidad al que han respondido mayoritariamente las mujeres cuidando la vida pues se puede construir otro tipo de políticas eso fue muy claro cuando el ataque de las torres gemelas salieron muchos grupos en Estados Unidos diciendo no se puede responder a este ataque pensando que la tecnociencia con esa prepotencia tecnológica puede ir contra el deseo de un ser humano de auto inmolarse por una causa hay que responder asumiendo la vulnerabilidad humana y entonces generando otro tipo de políticas que pueden llevar más a la diplomacia a la cooperación etcétera es decir que asumir la vulnerabilidad es una cuestión clave incluso algunas autoras como Marta Fineman la plantean como una variable mucho más potente que la igualdad asumir la vulnerabilidad humana también asumir la interdependencia la dependencia mutua de unos y otros y también de la naturaleza en ese sentido alguna filósofa lee a Bacon esto de hay que dominar la naturaleza también diciendo bueno y la forma mejor de dominar la naturaleza es obedeciéndola manteniendo esa relación que hay con ella otra de las críticas que se hacen es que se ha concebido al ser humano como ser mortal siempre la muerte por delante siempre dando más fuerza a quien tiene capacidad de matar que a quien tiene capacidad de dar la vida en vez de decir que somos los nacidos somos los mortales ¿por qué? hay que dar un giro a esa visión del ser humano y toda esa tradición de pensamiento que es un pensamiento que ha orillado los pensamientos de las mujeres que han estado más centrados también no en las grandes palabras no en los grandes abstractos que también criticamos por ejemplo incluso defender los derechos humanos bombardeando seres humanos es decir hay muchas circunstancias en las que se pone de manifiesto que las grandes palabras que tú también mencionas en algún momento los absolutos van en contra de los seres humanos de carne y hueso entonces es importante la cotidianidad que ya lo decía Schumacher en lo pequeño es hermoso volver a la cotidianidad quizá la forma de conversión es igual dar importancia a ese cuidado cotidiano pequeño de hacer las cosas y eso sacarlo a la luz porque eso es importante el cuidado la dependencia y que podemos ganar en eso desde luego podemos ganar el ser cuidados y el cuidar pero también el considerar que no somos átomos individualistas que esto es una de las cosas que también nos promocían a hoy esta sociedad átomos individuales buscando el éxito no tenemos tiempo etcétera etcétera y esto nos hace llevar unas vidas miserables por tanto recuperar esa dependencia y ese pensar que somos a través de la relación poner la relación en el centro que es otra de las líneas que plantean las feministas de somos seres relacionales la relación como algo muy importante como para oponerse los afectos la relación etcétera bien yo como todo está deslavazado pues tampoco puedo hacer podría hacer una cosa más yo por eso llamaría en vez de humanismo descentrado tal vez humanismo relacional un humanismo relacional descentrado creo que dices descentrado del ser humano pero claro es que el humanismo ha sido centrado en el ser humano varón blanco de clase media pero hay que introducir otros grupos humanos y además no solo hombre y mujer sino LGTBIQ o sea yo estos días he estado debatiendo porque tengo alguna alumna que cuestiona las categorías hombre y mujer o sea que la cosa es mucho y eso lo lanzo para provocarlo porque es así un poco provocador finalmente decir que hay un peligro que es que estamos tendiendo a homogeneizarnos es decir que las mujeres en vez de insertarnos en esa tradición que es una tradición potente que es una tradición que se puede ofrecer una genealogía de pensamiento que ha sido un paradigma propio capaz de generar visiones más cercanas a la naturaleza pero también contra la guerra por ejemplo en 1915 en el congreso de la Haya las mujeres sufragistas no todas pero una gran parte se reunieron para proponer soluciones negociadas a la guerra es decir hemos estado contra la guerra hemos estado contra la dominación de la naturaleza por preservar los yo no me gusta decir los recursos naturales pero por preservar la naturaleza porque teníamos que ir a buscar agua a buscar leña etcétera entonces estamos ahí defendiendo y es una forma de pensar que tiene que promocionarse hay que escuchar a las mujeres no solo vernos como víctimas que no solo somos víctimas que no solo nos agreden y nos atacan es que tenemos una palabra tenemos muchas palabras históricamente yo y para ofrecer y finalmente voy a ir también a la orfandad una de las cosas que se dice en el feminismo es ponerse en juego o sea hablar desde la subjetividad no por un afán autobiográfico sino porque sea una verdad encarnada entonces una de las preguntas que decía Jorge somos capaces de vivir como buenos huérfanos modestos y compasivos y yo tengo que decir que han encontrado un eco especial porque hace un mes que soy huérfana entonces bueno es una orfandad vital y la orfandad se lleva muy mal porque la orfandad no solo es la pérdida de las vidas que te dieron la vida sino que suscita añoranzas de todo lo que perdimos que hemos perdido que a veces te viene a la cabeza y entonces yo eso lo propongo para que me digáis otras cosas frente a lo perdido hemos perdido a los padres hemos perdido la infancia la juventud la belleza y en algún caso la salud en ese caso no es el mío que la tengo pero bueno entonces ¿cómo vivir desde la orfandad? o es posible que en esa supuesta orfandad haya algún elemento que nos una que nos una y nos saque de la orfandad yo tengo que decir que el hecho de pensar que hay otras generaciones que nos siguen por ejemplo los hijos los nietos o los de otros pues eso es importante y finalmente solo apuntar que cuando se dice actualizando el diálogo entre la fe y la lucha por un mundo más justo quien lucha por un mundo más justo también tiene creencias también hay una fe en eso por tanto no hagamos esas barreras entre unos y otros ya sé que es por mor de la escritura gracias muchas gracias a Jorge a los dos que han hecho la contraréplica Carmen y a José Ignacio gracias por ver la . . ¡Suscríbete!